¡Albombras! ¡Bellas albombras traídas de paz! ¡Ahora, Abu! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Prueben estos melones y sus papilas gustativas! ¡Bailarán escasialas! ¡Saca tus sucias manos de mi puta! ¡Has estado genial, Abu! ¡El desayuno está servido! ¡Bueno! ¡Hermosa joven! ¡No encontrarás vasijas de plata mejores que estas! ¡Dulces dátiles! ¡Tengo higos sabrosísimos! ¡Y ricos pistachos! ¡Desea a la señorita un collar! ¡Un bonito collar para una hermosa joven! ¡Pescado fresco! ¡Listo para comer! ¡No, no! ¡No me apetece! ¡Perdone! ¡Lo lamento! ¡Lo lamento mucho! ¡Guau! ¿Pica? ¡Pica! ¿Tienes hambre? ¡Toma! ¡Será mejor que pueda pagar eso! ¿Pagar? ¡Nadie se atreve a robar la fruta de mi tienda! ¡Oh, lo siento señor! ¡Jamás llevo dinero! ¡Ladrona! ¡Por favor! ¡Si, si permite que vaya al palacio el sultán me dará dinero! ¿Sabes cuál es el castigo por robar? ¡Oh, no! ¡El fuego! ¡Gracias, amable señor! ¡Gracias por haberla encontrado! ¡Te he buscado por todas partes! ¿Pero qué haces? ¡Disímula! ¿Así que conoces a esta chica? ¡Por desgracia sí! ¡Es mi hermana! ¿Está algo chiflada? ¡Ha dicho que conocía al sultán! ¡Cree que Pikachu es el sultán! ¡Oh, sabio sultán! ¿Cómo puedo ser? Es trágico, ¿no le parece? Pero no ha pasado nada Acompáñame, hermanita Tenemos que ir a ver al médico ¡Hola, doctor! ¿Cómo está? No, 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 no Ese no es ¡Vamos! ¡Síguenos, sultán! ¡Venga! ¡Vamos! ¡¿Eh?! ¡Pero qué?! ¡Volver aquí, ladronzuelos! ¡Con todo el respeto, majesa! ¡No podríamos esperar una tormenta de verdad! Cierra el pico ¡Acelera! ¡Sí! ¡Poderoso maligno! ¡No! Abríos arenas del tiempo Mostradme al mortal Que podrá entrar en la cueva ¡Sí! ¡Sí! Aquí está Mi diamante en bruto ¡Ese! ¡Ese es el baboso que estamos buscando! Podríamos enviar a la guardia Para invitarle a venir al palacio ¿Qué te parece? ¡Chach! ¡Vamos! ¡Vamos!